Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy Angelo y el día de hoy quiero hablarte acerca de Nintendo la leyenda que nunca muere y es que además de explicarle algo yo pues desde mi punto de vista personal no Nintendo es una de esas empresas muy odiadas pero también muy queridas verdad o sea mucha gente las odia porque bueno no innovan porque los gráficos porque están despasados etcétera pero también Nintendo tiene de las IPs más valiosas y queridas por el mundo entero conocidas más que muchísimas otras marcas en todo el planeta tierra entonces el día de hoy quiero hablarte un poco acerca de Nintendo pero antes de iniciar con este podcast que es un poco personal y ya te digo por qué te voy a recordar que el 80% de las personas que ven mi canal no están suscritas increíblemente es así todas esas views que ustedes ven solo el 20% son de personas que están suscritas así que por un lado te preguntaría a ti amigo que estás suscrito por qué no ves los videos y al 80% que no estás suscrito por qué no te suscribes me ayudas y es completamente gratuito así que te lo agradezco de corazón desde aquí desde ya porque sé que lo vas a hacer y mi agradecimiento eterno para ti pero bien ahora antes de iniciar con este video quiero que entiendas algo este va a ser un video muy largo muy largo probablemente se va a extender por una hora o más ok como lo sé bueno pues la verdad es que le estaba dando muchas vueltas a cómo hacer este video este video desde hace bastante tiempo no como como presento este video cómo lo hago antes quería hacer algo más elaborado pero luego sentí que si guionizaba todo y hacía algo muy elaborado no se iba a sentir personal no se iba a sentir como este mi historia contada desde mi punto de vista pero también sé que eso va a durar más de una hora porque ya este video lo grabé completamente y lo que ocurrió fue que lo borré lo borré si conté todo el cuento y sin querer necesitaba espacio olvidé por completo que lo había grabado y lo borré entonces lo estoy grabando y nuevamente porque es un tema que no quiero dejar pasar además de todo lo que tardé en grabarlo pero ahora quiero que entiendas algo porque nintendo la leyenda que nunca muere no no es un viaje documental desde el punto de vista histórico porque eso lo puedes conseguir por internet wikipedia seguramente muchos videos de youtube no donde pues se han ido yo quiero contarte mi experiencia mi experiencia personal algo muy genial algo muy mío ok como lo viví yo como fui creciendo yo con nintendo porque nintendo es tan fue tan relevante sigue siendo relevante y seguirá siendo relevante ok quiero todo eso entonces quiero hacerlo algo muy personal porque eso te lo puedo dar yo y solo yo en wikipedia puedes encontrar todos los datos históricos pero no es genial de lo que yo te cuente nadie puede o sea esta es una experiencia mía y por eso quiero compartirla contigo y que viajemos juntos en esta historia que te voy a contar y por eso quiero que este video lo veas más como una especie de podcast no me importa que veas el video como tal pero si que me escuches que no van a ver imágenes no van a ver nada voy a ser yo durante una hora contándote una historia ok así que habiendo dicho todo esto entonces vamos a iniciar por el año de 1983 1983 como ustedes saben nintendo tiene una 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 como una especie de vista la gente la ve como un unicornio a nintendo se le atribuye haber salvado a la industria de los videojuegos a nintendo sola se le atribuye ese gran hecho este así es de mítica si es de legendaria como está nintendo en el imaginario colectivo ok en la cultura de la gente aunque esto realmente no es no es 100% así digamos que ya en esa época todavía los arcades continuaban funcionando habían otras formas de videojuegos y sobre todo estaba todo lo que era el mundo de videojuegos para pc que continuaba avanzando sobre todo en europa con máquinas como comodor spectrum etc ok además que todavía habían algunas máquinas funcionantes por allí etc algunas consolas intentando entrar a los mercados ok este pero lo que sí es cierto es que nintendo ok digamos que fue la parte más importante para volver a traer lo que era el concepto de consola a lo que fue digamos aquel después de aquel crash no como logró nintendo esto pues con lo que muchos dicen oh el sello de calidad nintendo pero el sello de calidad nintendo también hay que entender una cosa este sello de calidad no era este algo que garantizaba que los juegos eran buenos de eso no se trataba realmente de lo que se trataba nintendo es que el sello de calidad uno aseguraba que estaba manufacturado por ellos ok dando a ese intento entender que el hardware era de calidad ok y que el juego pues pasaba con unas ciertas condiciones de calidad no de jugabilidad sino de que el juego pues tenía todo lo necesario como para poder considerarse un juego que tenía un principio un final etc no se trataba sobre la calidad del título ya sabemos que muchos títulos salieron realmente que eran una basura podríamos hablar del 80 85% de los juegos que sacó el ljn por ejemplo pero entonces también nintendo para evitar un poco todo el desastre que hubo con la tarde pues tenía como una cantidad limitada de juegos que podíamos lanzar por año las diferentes marcas o productores de party de videojuegos para que de ese modo pues como que no saturarán el mercado tanto así que incluso algunas marcas llegaron a sacar como una segunda marca por ejemplo en el caso de konami llegaron a sacar lo que se conoció como el sello ultra games que aunque era de konami pues siempre nunca en su momento llegué a entender eso no pero ahora pero que comienzo en 1983 realmente la idea de comenzar en 1983 no es para contarte acerca de este crash y toda esta situación no es realmente para decirte que en ese momento fue cuando yo tenía o se me dio mi primera consola de videojuegos una atari 2600 aunque la atari 2600 no fue digamos el único dispositivo de videojuegos que llegué a tener porque justamente más o menos en esa misma época tuve algunas game and watch de nintendo aunque debo reconocer que para ese momento pues no tenía ni idea de marcas ni nada por el estilo eran pues simples aparatos que me servían para jugar a videojuegos y eso era todo lo que yo entendía de eso nada más no sabía que era una nintendo no sabía que era un atari simplemente era un aparato para jugarse se llamaba atari pero yo no lo veía como que era la marca los game and watch ni sabía que se llamaban game and watch ni sabía que eran de nintendo no eran pues maquinitas de videojuegos entonces 1983 ya yo tenía un contacto con los videojuegos y luego pues pasé de esas consolas digamos a una intelevision y mis primos tuvieron una colecovisión cuento todo esto no para oh wow que guay eres que tuviste todo eso de niño sino para que entiendan que antes de la llegada de la NES no es que para mí los videojuegos eran algo extraño que la NES me reveló un mundo digamos de algo que no conocía ya conocía a los videojuegos ok y eran parte digamos más o menos cotidiana de mi vida pero no eran digamos como un punto importante o de inflexión en ella era algo que estaba presente pero que no eran como el elemento más importante también tenía un PC debo decirlo en ese momento ya antes de tener la NES así que el tema de videojuegos como digo era algo que ya yo conocía pero bien como llegué yo a conocer la Nintendo NES esto es una historia que ya he contado en otras oportunidades y los que son más antiguos en el canal lo saben no pero la forma en que yo conocía la NES es que mi padre tenía había alquilado o comprado no lo sé la verdad en aquel momento pero bueno tenía un local comercial en uno de los centros comerciales digamos más importantes de la ciudad yo nací en una ciudad como Puerto Ordaz y ahí fue donde me crié y entonces en aquella época de los 80, 88, 89 que más o menos pues había un centro comercial que se llamaba el Trébol 1, el Trébol 2 y el Trébol 3 eran tres centros comerciales técnicamente y entonces pues digamos que él tenía un local comercial en el Trébol 3 eran locales donde pues era como un centro comercial donde pero no iba solamente a comprar sino que tenían como para comer tenían actividades que podías hacer adentro entonces era como para pasar el día no eran no se imaginen a un mall tipo a Estados Unidos porque la verdad es que mi ciudad era pequeña estaba era joven y pues no es que tenía tampoco demasiadísimas cosas que hacer pero este centro comercial pues era como un punto de encuentro importante este para ir a salir los fines de semana entonces mi papá pues tenía un local allí cuando nos veíamos entonces que ocurría yo no vivía yo vengo de una familia separada entonces pues mi padre venía y nos veíamos pues cada ciertos fines de semana etcétera y pues yo para pasar el día con él a veces me iba también un poco a digamos al local este no entonces él no trabajaba allí era un local que él tenía para otra cosa pero bueno entonces a veces pues mientras él estaba en sus cosas de trabajo yo me aburría y entonces pues me daba dinero para que fuera al centro comercial un día en este centro comercial abren un centro de maquinitas ok pero ustedes podrán estar pensando en un arcade cuando digo esto de maquinita pero no realmente lo que se abría allí en ese momento eran como estas máquinas donde tenían como 20 televisores 15 televisores con consolas conectadas ¿no? y le ponían un número a cada televisor entonces tú decías dame el televisor 5 por media hora o sea tú decías eso o la máquina número 5 porque en esa máquina por ejemplo había una NES y estaba el juego de contra o el juego de Mario etcétera ¿no? entonces tú pagabas media hora para jugar media hora al juego de que estuviera en esa máquina que tú habías pedido entonces el día que yo entro allí les digo todavía puedo oler el sitio de verdad que cada vez que recuerdo a Mario o escucho la música de Mario del primer Mario puedo oler el sitio porque es que me lo recuerda inmediatamente ¿ok? que allí fue mi primer contacto con Mario y es que cuando yo vi ese juego algo cambió en mí ya ese fue un momento en que yo vi a los juegos como algo mucho más allá que un simple hobby lo primero era que el juego tenía música ¿no? tú escuchabas la música eso fue lo primero que llamaba la atención muchos juegos anteriormente la mayoría no tenían nada de música que los acompañara más allá de fanfarrias en momentos puntuales este juego no este juego tenía una música que sonaba conjuntamente con el nivel y que además cambiaba según el nivel para darle a la atmósfera el juego contaba con una cantidad de secretos que ibas moviendo de izquierda a derecha pero lo más interesante de todo es que estos niveles eran específicamente creados tenías el mundo 1-1, 1-2, 1-3 y el mundo 1-1 era siempre el mundo 1-1 hasta ese entonces lo más cercano o los únicos plataformas que yo había tenido la oportunidad de jugar eran el Pitfall de Atari 2600 y el Cabbage Patch Kids de Colecovisión que eran dos juegos de plataformas de saltar pero donde únicamente tenías una única pantalla una vez que llegabas al final de la pantalla se cargaba una pantalla nueva el problema es que estas pantallas normalmente eran aleatorias ¿no? y el único fin que tenía el juego era que a medida que ibas pasando y pasando niveles ibas ganando puntos y los niveles iban siendo o más rápido o más difíciles con un simple cambio de color donde antes a lo mejor tenías que saltar una raíz ahora tenías que saltar dos ahora no saltas dos raíces sino que además vienen también unos barriles que se están moviendo entonces claro todo esto hace que cuando veas un juego como Super Mario donde además de que los niveles están específicamente creados para ti y que hay un objetivo que no es el de únicamente sumar puntos sino el de rescatar una princesa y donde además ¿no? hay secretos que te van cambiando ¿no? que si rompes este bloque te puedes conseguir con una estrella aquí etc eso cambió mi acercamiento a los videojuegos y Mario fue evidentemente el primer contacto que yo tuve con la NES ese Super Mario Bros que me volvió loco inmediatamente y claro como todo niño lo primero que hice en ese momento fue decirle a mi papá que yo quería una Nintendo NES para mí no recuerdo cuánto tiempo pasó ¿ok? no fue como que al otro día ni a la semana fueron meses no recuerdo pero hasta que me regalaron una Nintendo NES pero la Nintendo NES que me regalaron era lo que nosotros en Venezuela les decíamos la Nintendo asiática que era el modelo Famicom pero al mismo tiempo ni siquiera era una Famicom original sino que era un Famicom clon obviamente yo les cuento esto ahora pero en el momento que yo la recibí no tenía ni idea de todas estas cosas que les estoy diciendo si sabía que era una Famicom asiática o una Nintendo asiática ok que a mí me da igual porque además venía con un pequeño adaptador que me permitía jugar a los juegos americanos pero lo de clon y todas estas cosas pues no lo entendía lo importante es que yo tenía ya en casa los juegos que yo quería jugar ¿no? entonces Nintendo para este punto pues era una de las empresas de videojuegos ya estaba dominando la mayoría del mercado etcétera y eso se sabía porque pues tú era una época bastante loca en cuanto a videojuegos no sé si a ustedes les llegó a pasar pero por ejemplo a mí en la época de NES debo decir que no fui digamos el más a pesar de que ya los videojuegos empezaban como que ya les empezaba a dar esa importancia en mi vida todavía eran un hobby un poco que no me mantenían en casa así decirlo ¿no? y me causa, me da curiosidad ¿no? me causa que en esa época por ejemplo yo tenía un juego y entonces alguien lo cambiaba por otro ¿no? se lo prestaba a un amigo y él me daba otro juego pero entonces yo o el amigo después alguien le decía oye préstame ese juego y se cambiaba el juego que yo le había prestado a él o yo cambiaba el juego que a mí me habían prestado ¿no? entonces siempre se hacía esto con la idea que pues ya porque a veces nos lo prestábamos que si por semanas pero ya tú a lo mejor a los cuatro días, cinco días a la semana de aquí te habías pasado el juego y tenías ese juego y ahora alguien te ofreció y tú bueno te presto este ¿no? pero ese juego no era tuyo entonces te lo dabas a la otra persona y a lo mejor el amigo tuyo venía ahora por su juego y tú le decías que se lo presté a fulano entonces tenías que ir como una cadena de prestados porque bueno te volviste loco prestando juegos que no eran tuyos o él se volvió loco prestando juegos que no eran tuyos ¿no? y entonces el juego que tú le prestaste a él era todo un desastre no sé si ustedes lo vieron así pero yo en Venezuela eso era lo más normal y común y entonces terminabas conociendo a un montón de gente en el intercambio porque bueno no es que se lo presté al vecino de allá al otro no es que está más arriba pero bueno total yo no llegué a tener muchos juegos de NES la verdad pero ya en este punto Nintendo empezaba a crear toda una serie de IPs la Nintendo NES nos introdujo por ejemplo a Super Mario como lo conocemos más o menos que ya sabemos que había salido en otro juego antes pero nos introdujo eso nos introdujo a Metroid tuvimos a Kirby tuvimos a Kid Icarus solo por nombrar algunos que me vienen en mente como les dije esto no es un video documental por lo tanto estoy basándome un poco en los recuerdos y en cómo yo viví las cosas pero como ven ya Nintendo empezaba a crear toda lo que era pues una serie de IPs de personajes que empezarían en este momento quizás no a ser muy conocidos pero a empezar a formar parte de nuestra vida cotidiana como niños estos personajes que bueno poco a poco fue creciendo Donkey Kong etc y ahí estaba ya Nintendo empezando a introducir las semillitas de cada uno de estos juegos para esa época Nintendo empieza a estar en todas partes teníamos un show de Mario Bros que se llamaba Mario Bros con personajes reales y en este show pues tenían algunos cortos de cosas de Zelda o de Mario aventuras que ocurrían allí y también recuerdo que había un dibujo animado llamado Capitán N la verdad es que los he visto recientemente y wow que malo que era pero en ese momento estábamos como que queríamos consumir cualquier cosa que tuviera y quiero decir esto porque es importante que entendamos la importancia que tiene y porque como este video va de por qué el Nintendo es la leyenda que nunca muere y por qué es tan importante es relevante y lo seguir haciendo en ese momento Nintendo un poco como vio el éxito que estaba teniendo y quizás no sé si Nintendo América o Nintendo Japón pues como que querían expandirse a todo Nintendo estaba en todo lo que a ustedes se les podía ocurrir al punto que yo creo que empezaron a generar justamente una devaluación de sus IP ok ¿por qué? porque también vimos películas como la de Mario Bros que fue un total desastre era una película horrible yo de niño la vi y evidentemente bueno o sea me parece increíble ver personajes de videojuegos algo que hasta ese momento como que no o sea lo más que habíamos visto eran otros jueguitos así que trataban a los videojuegos bastante de manera infantil pero aquí era una película de un videojuego y claro yo lo veía en ese momento y me parece yo no puedo decir ay me pareció una mala película en ese momento como niño porque para mí era la impresión de ver algo de película pero si había como que esta película como que no era lo mío entonces claro bueno la Nintendo pasa yo no fui tampoco así tan fan de de Nintendo como tal pero entonces llega la Super Nintendo y este cuento también lo he echado en otras oportunidades pero la manera en que yo llegué a obtener una Super Nintendo fue un poco particular porque resulta que en aquella misma tienda que yo les comenté que había visto por primera vez la Super Nintendo en Alquilada fue conocí a Sonic un poco poco tiempo después o sea no sé si un año después o algo muy poco llega y escucho por primera vez a Sonic ok sonando allí del primero juego Green Hills y la música y les digo cada vez que escucho a Sonic también para mí forma parte de ese momento y lo recuerdo inmediatamente porque claro yo lo veo allí veo aquellos gráficos tan espectaculares que tenía Sonic en ese momento para mí e inmediatamente como todo niño pues quiero una Sega Genesis digo entonces es mucho mejor que una Nintendo wow mira los colores mira los gráficos mira todo esto la quiero la quiero la quiero y pues nuevamente volví a pedir una sin embargo antes de que me la regalaran o antes de poderla comprar o lo que sea poco tiempo después de haber tenido contacto con la Sega Genesis haber jugado varios juegos de Sega Genesis conozco la Super Nintendo ok llega la Super Nintendo a Venezuela y en esa misma tienda de alquiler de consolas conozco la existencia de la Super Nintendo recuerden que era una época muy distinta donde pues no teníamos como que acceso a la información como la tenemos hoy donde sabemos constantemente lo que va a salir en aquel momento las cosas no llegaban casi que por sorpresa o sea yo mente yo no sabía que había salido un Mario Bros 2 por decir algo sino que simplemente un día entras a la tienda y está un Mario Bros 2 ok entonces ¿qué pasa allí? que veo la Super Nintendo con el juego de Contra 3 ya yo había jugado Contra 1 y Super Contra y veo Contra 3 y aquello me voló la cabeza me dejó realmente Dios mío o sea 6 botones el mando que locura porque además una cosa que Nintendo había hecho muy bien y esto es importante que lo mencione aunque quizás está un poco a destiempo es el hecho de que Nintendo con su Nintendo NES ok obtuvo un apoyo a Tier Party realmente muy importante juegos como Contra juegos como los juegos de Capcom los Chip and Dale los juegos de Sunsoft Bomber o sea Nintendo tuvo un gran apoyo Tier Party pero también tuvo un montón de juegos malos entonces Nintendo llegó a sobresalir a salir de eso porque justamente digamos que los juegos de Nintendo ya desde un principio de la NES eran sinónimo de calidad tú no te podías equivocar con un juego de Nintendo ok eran juegos divertidos eran juegos muy buenos el Zelda que no lo nombré anteriormente es otra IP que nace allí y que tenemos a Zelda tenemos a Link tenemos a Mario tenemos a Kirby entonces si tú veías un Super Mario Bros 2 tú estabas seguro que ese iba a ser un buen juego lo que no sabías era que otros Tier Party te iban a sacar un buen juego entonces Nintendo empieza a hacerse ese nombre allí con la NES entonces evidentemente cuando sale la Super Nintendo lo primero que yo pienso es imagínate el nuevo Super Mario imagínate el nuevo Castlevania que era otra IP de Konami que estaba en ese momento o sea imagínate todos estos títulos que van a salir entonces en uno de esos viajes que yo hice a visitar a mi padre que fui a Caracas por un fin de semana o algo así de niño ¿verdad? pues surge el tema de la consola y mi papá me dice por fin bueno si anda a comprar tu Sega ¿no? y yo salí a comprar una Sega pero regresé fue con una Super Nintendo ¿ok? mi padre me dijo me mandó con una persona que trabajaba allí ¿ok? en la empresa porque él estaba ocupado le dio como que su tarjeta de crédito toma a comprarle lo que lo que él quiere ahí fuimos a caminar por Caracas a buscar la consola porque además estaba difícil encontrarlo un poco difícil y luego pues a comprar algunos juegos le digo bueno cómprale algunos juegos que la verdad eran costosos pero bueno en esa época mi padre tenía capacidad financiera ¿ok? y entonces pues me hizo ese buen regalo entonces compramos la Super Nintendo en una tienda y en los tres juegos que compré adicional al Super Mario World que venía con la consola fueron el Contra 3 el Super Castlevania 4 y el Krusty Super Funhouse es algo que no olvido nunca que por cierto todos estos juegos los tengo aquí aunque no son los que compré en su momento ¿ok? los volví a comprar por razones nostálgicas los tengo allí entonces claro aquí es con la Super Nintendo donde realmente ya yo llego a lo que es el mundo de los videojuegos ya los videojuegos vienen a ser una parte de mí no vienen a ser un simple hobby sino que vienen a ser parte de mi personalidad parte de la que es la estructura de mi vida de aquí en adelante y de lo que me motive de lo que va a ser parte de lo que yo quiero seguir viviendo y disfrutando por el resto de mis días es aquí donde empiezo ya entonces a interesarme por comprar revistas llega la Club Nintendo a Venezuela se estaban editando otras revistas estaban llegando revistas españolas como las superjuegos las hobby consolas también luego empezaron a salir como la Game Pro en español ¿no? porque las revistas americanas se conseguían pero eran extremadamente costosas en cambio éstas eran bastante más accesibles y aquí es donde yo empiezo un poco a introducirme en ese mundo de los videojuegos como parte de mi vida ¿no? la Super Nintendo es esa consola que ya me solidifica como amante de Nintendo y al mismo tiempo como amante de los videojuegos que son parte de mi vida recordemos que todavía a este punto el internet es algo que no existe al menos no de manera comercial cotidiana ¿no? estamos hablando del año 91, 92, 93 este es el año que duró la Super Nintendo entonces a todas estas verdad yo digo ok muy bien ahora ya empiezo aquí tuve una gran colección de videojuegos incluido Donkey Kong Country tuve A Link to the Past F-Zero Mario Kart y Star Fox no los tuve pero los jugué gracias a amigos tuve acerca de 40 o 50 Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 2 Mortal Kombat 3 Street Fighter y bueno un montón un montón de Final Fantasy Mystic Quest y ese es otro punto importante que tengo que mencionar Final Fantasy es esta la consola que por fin solidifica mi amor por los JRPG por supuesto yo en ese momento no los clasificaba como JRPG simplemente como un estilo de juego simplemente me gustan estos juegos y es allí donde se solidifica aunque yo había jugado a Final Fantasy 1 y Dragon Warriors en la NES ok que es como se llama Dragon Quest realmente fue con la Super Nintendo donde con juegos como Secret of Mana Chrono Trigger Final Fantasy 2 o 4 Final Fantasy 3 o 6 etc es cuando Breath of Fire o sea la Super Nintendo fue una máquina de producir RPG y a pesar de que no nos llegaron todos los que se hicieron y ahí es donde se solidifica además tuve muchos juegos de plataforma tuve Punch Out que también estuvo la primera parte en Nintendo NES con el personaje de Little Mac que allí allá va que tengo las cejas un poco abrotadas entonces otros personajes entonces todo esto además allí también nace también el Super Mario RPG una IP que luego se convertiría en otra cosa por razones que ya conocemos pero entonces la Super Nintendo es una consola donde nacen además un montón de IP que serían claves en el futuro de Nintendo como puede ser Super Mario Kart o Super Mario RPG y aunque F-0 también nace en la Super Nintendo ok pues digamos que no ha tenido el mismo impacto al menos por ahora lo que sí es que sacaron un Super Metroid que fue uno de los juegos más queridos Donkey Kong Country que era una digamos versión de lo que era y nuevamente Nintendo cada juego que sacaba era un hito era un éxito tenemos la serie Yoshi Island que era Super Mario World 2 y que luego se ha convertido en otra cosa Pilo Wings nace aquí o sea la verdad la Super Nintendo vino a traer toda una serie de continuaciones y de nuevas IP a la consola realmente increíbles ¿no? y entonces pasa algo muy curioso como les dije Nintendo venía de sacar de todo en el 1993 cuando sale la película de Super Mario ya la Super Nintendo estaba en el mercado y lo que empieza a ocurrir es que empiezan como a devaluarse las IP de Nintendo Nintendo empieza a pesar de lo importante que eran las IP el público en general empieza a sentir que no todo lo que Nintendo hace necesariamente está bien y que algunas de esas IP empiezan a devaluarse un poco a este momento también estaba la Game Boy la cual yo lo tuve con el A Link to the Past pero lo vendí poco después porque realmente no tenía capacidad económica para mantener dos consolas en esa época y entonces allí únicamente llegué a jugar A Link to the Past algún otro juego como el Super Mario Land 1.2 y el Wario Land y alguna otra cosita pero no mucho más porque como les digo no podía mantener dos consolas era extremadamente difícil ok entonces pues se la tuve que vender y recuerdo que con el dinero que obtuve me compré Mortal Kombat 2 también por cierto nace aunque no nace allí sino que ya nacía para lo que iba a ser la próxima generación de consolas otro IP que llegó allí fue Killer Instinct en Mortal Kombat como saben es un juego de arcada igual que el Street Fighter de modo que no podemos decir que nacieron en la Super Nintendo pero fueron extremadamente populares en la Super Nintendo y entonces esto es lo que consolía en ese momento a Super Nintendo como una consola de gran calidad pero ¿qué ocurre? que como saben la siguiente generación de consolas hubo todo el problema que hubo las relaciones entre Sony y Nintendo hacen que se rompa estas relaciones Nintendo salía con Philips traicionando a este modo a Sony y Sony por esta traición considera que tiene que sacar su propia ustedes saben la historia yo no quiero andar en eso pero comento esto porque justamente estábamos hablando del valor de las IP de Nintendo y que es lo que pasa en ese momento que Nintendo estaba como dando mucho outsourcing a eso y a Philips le dio la posibilidad de hacer juegos con las IP tan importantes de Nintendo como Zelda y Mario y sacaron unos 3 juegos de Zelda que son una total aberración pero además de eso también salieron otras cosas como Hotel Mario Mario perdido en el tiempo o Typing Mario juegos que salieron incluso en ordenadores personales todos de una calidad cuestionable Nintendo empezaba a tambalear lo que eran sus IP y a darles una mala visión entonces Nintendo en ese momento y a pesar de que yo no estoy muy de acuerdo con muchas de las decisiones que toma es cuando empieza a ser extremadamente celosa y recontra recelosa con sus propias IP ok todo esto porque Nintendo se da cuenta que lo más valioso que tiene son justamente sus IP sus personajes que empiezan a ser ya reconocidos en todas partes ok y lo que hacen el paso de Super Nintendo a su siguiente consola que en este caso la conocíamos inicialmente como Project Reality y recuerdo que yo estaba como loco que quería comprar una ok porque evidentemente que era lo que esperaba yo esperaba una continuación de la Super Nintendo esperaba que todo lo que yo había visto en la Super Nintendo ahora viniera más y mejor gráficamente y todo y la primera prueba que habíamos tenido de ello lo que vivimos en aquella época fue haber visto el Killer Instinct en Arcades y donde se nos prometió que lo que íbamos a tener en el hogar iba a ser igual de ese mismo nivel cosa que al final realmente no fue cierta ok porque el Killer Instinct de Arcade era mucho más avanzado que lo que terminamos obteniendo ya no sé si es por un problema de procesador o por el error más grande que cometió Nintendo desde mi punto de vista recuerden hemos pasado por varios años he pasado por mi niñez con Nintendo luego pasamos a un poco ya estaban pasando de la niñez a la adolescencia con Super Nintendo con una serie de juegos y llegamos más o menos a 1995 o 96 que es cuando se lanza la Nintendo 64 pero antes de la Nintendo 64 sale la Playstation ok y como yo no soy una persona que nunca estuvo como que tenía que tener un solo consola pues digo ok pues mira aquí viene salió antes ok pero no es tanto el tema es que recuerden ya en este momento estoy comprando revistas estoy comprando todo y estoy más o menos enterado aunque yo debo decir que yo mi primera conexión mi conexión mi primera conexión internet en casa la tuve en 1996 lo que más o menos para ese momento a pesar de que el Nintendo la internet como la conocen era muy diferente yo empezaba ya a recibir cierto tipo de noticias a poder leer ciertas cosas acerca de lo que se avecinaba y ya yo empezaba un poco a estar enterado de que Nintendo 64 se iba a retrasar etc etc pero lo que realmente hace que me vaya es que ya yo en ese momento soy un adolescente de 15, 16 años donde mi mentalidad pues está buscando otro tipo de cosas y me encuentro con que Playstation ok es una consola que me viene a traer juegos como Ridge Racer como Tekken y poco a poco empiezan a salir otros títulos interesantes ¿no? empiezan a salir Silent Hill empieza a salir Resident Evil o sea empiezas a sentir que es una consola que está hablándote a ti como adolescente que te hagan en ese momento donde pues las cosas infantiles no te gustan y justamente en ese momento más o menos es cuando empieza el boom de Pokémon que a mí pues me agarra en un momento en el que no me interesan los juegos infantiles y ojo que todo lo que Nintendo saca a mí sí me interesa a pesar de que mucha gente lo pueda tener como infantil pero el problema es que Nintendo decide tomar y toma la decisión de continuar con cartuchos y es aquí donde todo se viene abajo para mí como consumidor ¿por qué? porque empiezas a darte cuenta que muchas empresas ya primero que el cartucho es muy limitado o sea a pesar de todo tú empiezas a leer las noticias que te dicen bueno que el cartucho no va a poder tener la misma cantidad de datos pero que los va a leer muy rápido etcétera pero tú dices bueno pero entonces muchos juegos uno va a poder ver porque parece una tontería pero me imagina si usted ver la intro de Tekken los finales de Tekken ok ver esos videos que te dejaban impactado y decir Nintendo 64 no puedes hacer esto sí es un simple video pero recuerda yo estaba evolucionando y creciendo con los videojuegos y pensar que una máquina no iba a poder hacer algo como sacar videos que otras sí y que además para mí era como que locura ver esto en una consola o sea hasta ese momento no teníamos acceso a ese tipo de tecnología recuerden que las intros más eran intros con personajes pixelados etcétera de la Super Nintendo pasar de eso a ver personajes como los de Tekken con películas que sí no eran en tiempo real pero eran impresionantes era algo absolutamente absurdo para mí pero entonces luego me entero ¿no? en 1996 más o menos ya se sabía que Final Fantasy 7 iba a ser de Playstation y por eso Nintendo 64 se volvió mi consola menos favorita de todas las que ha sacado Nintendo en su historia sí y a pesar de que Nintendo 64 es una consola que introduce mucho personal muchas IP muchas cosas realmente revolucionarias e importantes nos trajo Super Mario 64 que fue el juego con el que yo me compré la Nintendo 64 y que a mí me dejó absolutamente loco pero una vez que terminé el juego pues ok tenía Star Fox estaba muy bien tenía Mario Kart el de Nintendo 64 estaba bastante bien qué divertido jajaja tenías cuatro controles era una cosa espectacular que pudieras conectar cuatro máquinas cuatro controles a las veces y tenías que hacer mucho etcétera etcétera la verdad pero todavía estaba esa sensación de ok y lo demás ¿dónde están esos tier party? ¿dónde están ese apoyo que tú tenías antes que ahora parece que no tienes? porque para mí el hecho de que Nintendo 64 no tuviera ningún tipo de RPG era como me has traicionado o sea todo por seguir con este formato de cartuchito mira PlayStation está sacando juego tras juego de RPG de todo tipo Tenchu pelea sigue con juegos en 2D cambio la Nintendo 64 todos los juegos gráficamente al menos a mí incluso a día de hoy me parecen muy iguales o sea no se diferencian entre sí artística o estéticamente más allá de que el juego pues evidentemente tiene una ambientación distinta todos usan digamos un poco lo que es la la neblina las texturas son siempre más o menos igual en los colores los modelados o sea realmente nunca conecté con la consola y una vez que jugué a Ocarina of Time en ella la vendí es la única consola de Nintendo que llegué a vender en algún momento luego la he recomprado porque bueno uno ya tiene otra perspectiva pero tienen que entender y pensar en alguien que en ese momento tenía unos 16 17 años estaba ya en la universidad sí estaba en la universidad ya con 17 años entonces imagínense ustedes alguien así ¿no? o sea que ve esto y dice ¿qué es esto? además que en ese momento que yo estoy en la universidad ya yo tenía una voodoo ya yo estaba jugando a Unreal estaba jugando a Quake acelerado con computador entonces esto que me estaba presentando Nintendo no satisfizo satisfació lo que yo esperaba de una consola cosa un poco extraña porque poco después sacan la Nintendo Gamecube ya yo tenía una Playstation 2 para cuando salió pero con este no es un video hablando acerca de la historia de Playstation sino acerca de la importancia de Gamecube ¿no? de Nintendo pero no quiero pasar a Gamecube sin antes nombrar por ejemplo grandes IPs que nacen en la época de Nintendo 64 que son importantísimas creo que los juegos de Mario Kart se afianzan como una gran IP allí pero también nace Super Smash Bros que en ese momento tuvo una digamos entrada fuerte pero no es hasta Gamecube que creo que realmente la franquicia evoluciona y revoluciona luego tuvimos también Mario Party y también tuvimos el Paper Mario esas son las que recuerdo así un poco no sé que otra habrá nacido allí pero creo que fueron las más importantes recordemos también que todavía la Gameboy Gameboy Color sigue en el mercado y que Pokémon está destruyendo todos los récords se está vendiendo muy bien pero yo no fui parte digamos de esa historia hasta que llega Gamecube porque con Gamecube siento que Nintendo vuelve a ser la empresa que yo conocía la que a mí me gustaba aunque bueno no tenía mucho RPG empiezan de nuevo como a sacar franquicias y juego y apostar por cosas nuevas en Gamecube tuvimos por ejemplo el nacimiento de Luigi's Mansion un juego que a día de hoy justamente acaba de salir Luigi's Mansion 2 ok el remaster para Nintendo Switch y ya llegaremos a Nintendo Switch y entonces pues bien Gamecube llega y yo lo compro con el Star Wars Rogue Leader 2 o Star Wars Squadron 2 no recuerdo muy bien cómo se llama creo que es Rogue Leader y ese juego pues era espectacular o sea un juegazo increíble que fue el que me hizo que yo me comprara la Nintendo Gamecube una consola muy potente que se veía espectacular para la época pero que lamentablemente todos sabemos que la Gamecube terminó siendo no voy a decir un fracaso pero es que vendió menos incluso que Nintendo 64 y para mí ha sido una de las injusticias más grandes que ha pasado porque la consola lo tenía todo aún cuando no usaba un formato estándar como DVD la consola pues contaba con un formato mini disc que era realmente más que suficiente además Nintendo hizo varios contratos de exclusividad como fueron por juegos como el Resident Evil 4 Killer 7 Beautiful Joy que bueno que después esa exclusividad se termina pero bueno inicialmente Nintendo apostó por muchos juegos allí y bueno tuvimos por ejemplo la llegada ya y lo que es el afianzamiento de juegos como Mario Party y Super Smash sobre todo y aquí quiero que vean lo importante que es lo que ha conseguido Nintendo con sus IPs porque creo que ninguna otra empresa podría hacer un juego como Smash con sus IP ok no tienen el carisma ni la capacidad del Playstation con Toy Sucrato con Switch lo intentaron y más allá de que el juego no era tan malo o sea no era un mal juego sus personajes no tienen el mismo carisma y es que todos sabemos que Nintendo es de las pocas empresas donde realmente cada uno de sus personajes tiene un carisma propio una personalidad y la forma en que Nintendo lo ha sabido mezclar todos esos elementos ok a lo largo de su historia con su juego es único de Nintendo ni Sony ni nunca ha sabido es más a veces siento que Sony rechaza su historia ¿no? donde no te permite donde no la revive donde no la trata Nintendo creo que al contrario es demasiado recelosa al punto de ser demasiado exclusivista con su historia pero Nintendo sabe que tiene algo poderoso allí y por eso siempre está como al control de ella para evitar justamente que le pase lo que le ocurrió cuando se estupe estaban devaluándose porque las entregaba de manera masiva a básicamente todo el mundo y bueno Nintendo hasta ese momento yo creo que no había decepcionado en cuanto a sus juegos no nunca lo ha hecho y hasta ahora no puedo decir que haya un juego de Nintendo donde particularmente pueda que haya juegos que no sean tan buenos pero que no pero que no haya decepcionado al punto de considerarse un mal juego porque Nintendo siempre ha puesto el factor diversión por encima de todo lo demás pero es que si nos vamos a la Gamecube pues la Gamecube tuvimos el Paper Mario Thousand Year Doors tuvimos la llegada de la franquicia Metroid Prime ok curiosamente Metroid no tuvo ninguna salida de juego durante la época de Nintendo 64 por poner un solo ejemplo y en cambio en Gamecube si no recuerdo mal tuvimos dos Metroid Prime 1 y Metroid Prime 2 pero también en este momento llega la Game Boy Advance ok y aunque la Game Boy Advance era no era la digamos tecnológicamente más avanzada y quizás era un poco más la Nintendo Antigua igual producía cierto tipo de juego para mí era como tener una Super Nintendo portátil y evidentemente me compré una en esa época a pesar de que estaba en esa época de rebeldía porque al menos dentro de lo que era la portabilidad se entendían las limitaciones y el por qué los juegos tenían que ser como es sin embargo considero que la Game Boy Advance es una de las consolas con uno de los mejores catálogos que existe y si hoy en día la emulas o la juegas en algún aparato como una Steam Deck un lado o algo vas a encontrar un catálogo realmente impresionante de juegos muy buenos y que muchos de ellos pasaron desapercibidos por la gran cantidad de juegos que se lanzaron y recordemos también que la Game Boy Advance se permitía a través de un dispositivo conectarse por ejemplo con la Game Boy para jugar y uno de los primeros juegos que justamente apoyó esto fue un juego de Square que ya un poco había hecho las pases con Nintendo aunque no le dio todo el apoyo ok para esta época todavía si empezaban ya a llegar algunos jueguitos específicos de Square después de la ruptura que tuvieron debido a que Nintendo 64 no había querido sacar o usar CDs en este momento tenemos la PlayStation 2 en el mercado y definitivamente está dominando además el hecho es que la GameCube nunca llegó un modelo con DVD a lo que fuera de Japón ya que como sabemos en Japón salió lo que se conoció como la Panasonic Q que era un sistema de Panasonic que tenía dentro de una GameCube pero que además también te permitía reproducir DVDs y que yo creo que Nintendo debió haber permitido que se lanzaran el resto del mundo y esto pudiera haber impulsado un poco las ventas porque muchas PlayStation 2 se vendieron primero como reproductor de DVD y después como consola entonces pues mucha gente se los compraba porque era el reproductor de DVD más económico que podían conseguir y funcionaba pues bastante bien honestamente pero bueno a todas estas la GameCube fue una consola que me devolvió el amor por Nintendo volví digamos a todo eso que Nintendo representaba para mí y que me había sentido un poco traicionado con lo que fue toda la época de Nintendo 64 y aquí vuelvo con GameCube al punto que se convirtió en mi consola principal para la mayoría de juegos a pesar de que esa fue una época en la que ya yo trabajaba en la que ya yo podía permitirme mis cosas de hecho la primera PlayStation me la compré yo la Nintendo 64 ya me la compré yo y todo pues ya empezaba a no depender o a no querer depender de mi familia para comprarme mis videojuegos digamos que la última consola que me compró mi papá fue la Super Nintendo a partir de allí pues yo me empecé a comprar todas mis consolas yo trabajando en tiendas de videojuegos que habían en la ciudad no mientras estudiaba en la universidad y hacía cosas de intermedia pues un poco yo me pagaba todo lo que eran mis consolas ok entonces aquí tuve la Xbox tuve la GameCube y tuve la PlayStation 2 y creo que la que más uso le di fue justamente a GameCube porque era la que tenía los juegos que me parecían más divertidos teníamos el Mario Kart Double Dash teníamos pues los juegos de Mario Party teníamos el Tiger Woods PJ2 que era muy divertido jugarlo de 4 pero era la primera consola que me permitía justamente jugar de 4 y era la de la única consola de la que tenía los 4 controles que todavía tengo por allí por cierto entonces eso para mí era muy importante nos reuníamos con mi amigo y podíamos jugar todos los juegos de 4 personas en la consola y no hay nada más divertido que jugar Mario Kart o un Mario Party de 4 personas porque en una época en donde ya el internet pues ya lo tenía yo desde hace tiempo en mi casa pero las consolas todavía pues no era como que su principal uso a excepción de Xbox y las drincas que había salido uno un tiempo antes y bueno ambas pues si permitían el uso de internet pero todavía no era algo así como que no le daba mucha importancia además prefería jugar el juego local entonces pues la GameCube fue una consola que me enamoró todavía la tengo por allí yo compré el modelo morado recuerdo y o el modelo negro no recuerdo cuál fue la que compré ahora que lo pienso creo que fue el negro pero bueno total del caso que tenía esa la tenía y la GameCube pues para mí en ese momento fue increíble y pues seguimos hablando de la relevancia de Nintendo en este caso pues la relevancia que tiene Nintendo es el hecho de que sus IPs y sus juegos o sea un juego salía de Nintendo y automáticamente sabías que era bueno un Super Smash un Mario Party el Super Mario Sunshine que salió en esa época el Metroid Prime todos eran juegos que eran espectaculares entonces Nintendo aquí se afianza como esa empresa a la que todos saben que cualquier juego que saquen va a ser bueno ¿qué ocurre después? pues que bueno la GameCube no fue el éxito que se esperaba y creo que ha sido uno como dije de las injusticias más grandes porque esa era una consola que merecía muchísimo más éxito del que tuvo honestamente Nintendo le puso todo el empeño pero la cosa no funcionó disculpe me dolió el cuello una barbaridad y como les decía me da la impresión de que aquí empieza un punto en el que Nintendo más o menos se ha ayudado muchísimo gracias a las gracias a las portátiles y pues en este punto cerca no sé exactamente recuerdo si antes o después pero por aquí más o menos sale lo que sería la continuación de la Game Boy Advance que en este caso fue la Nintendo DS Lite creo que fue más o menos para 2005 2004 que cuando sale la Nintendo DS perdón la Nintendo DS yo recuerdo haber comprado la inicial que fue este la Gris todavía la tengo de hecho la debo tener por allí la Gris aquella ¿no? con el juego de Nintendogs y todo esto y aquí como les digo pues ya había recuperado un poco la magia Nintendo y también ya mi mentalidad como jugador había cambiado o sea en aquella época cuando hice la transición de Super Nintendo a Playstation y dejaba abandonar un poco la Nintendo 24 era mi etapa de rebeldía adolescente donde las cosas me parecían un poco infantiles y en esta etapa era una etapa como de aceptación donde me daba igual realmente lo que la gente pensara porque yo estaba divirtiéndome mucho con juegos como Nintendo hablando y haciendo todas estas cosas entonces lo disfrutaba una barbaridad ¿qué ocurre? que Nintendo luego empieza un poco a cambiar su filosofía y nos saca lo que es la Nintendo DS Lite un producto que deja de verse ya como un juguete y Nintendo empieza a dejar de dejar atrás lo que era el concepto de la consola como juguete como portátil y ya la Nintendo DS que debo tener por acá pero bueno como este video no es para mostrarle cosas porque lo estaba escuchando como podcast pues tengo la Nintendo DS y ya para esa época yo estaba de novio con mi actual esposa y le regalé ya una Nintendo DS también una Nintendo DS rosada yo me compré la negra la Lite y pues ya ves que tiene un diseño completamente distinto empieza a ser un producto que ya no parece el juguete sino que es algo como que cualquier ejecutivo se puede sacar del bolsillo ponerse a utilizarlo y parece un PDA de la época o aunque esté jugando videojuegos y Nintendo se ve que empieza a apostar por también un poco de público distinto creo que esto también forma parte de lo que haría después Nintendo dándose cuenta de lo que fue el fallo el error digamos el fracaso de lo que fue GameCube en términos de venta Nintendo pues decide que la carrera por lo que es la potencia como que no va a ser más su acercamiento porque definitivamente no funciona o no le está funcionando así que Nintendo en este caso se decide tomar otro camino distinto y es cuando llegamos a la época de Wii ok una consola que era ligeramente más potente que una GameCube pero que lo que vino a revolucionar todo con su modo de juego un modo de juego completamente distinto y que vendría a influenciar el resto de consolas que vendrían después de un modo u otro ok y en esta consola pues nos vino a traer de los juegos más impresionantes que llegamos a tener a pesar de que su potencia pues evidentemente estaba muy por detrás de sus competidoras Playstation 3 y Xbox 360 que en este caso tuvimos los juegos los juegos más importantes como Mario Galaxy uno y dos tuvimos el Twilight Princess el Skyward Sword tuvimos un Metroid Prime 3 tuvimos otro juego de Metroid tuvimos un Donkey Kong si no recuerdo mal el primer Donkey Kong Tropical Freeze bueno y la verdad que tuvimos mucho una consola con muchísimos muchísimos juegos tuvimos el concepto de Wii Sports etcétera no obviamente tuvimos un Mario Kart pero lo importante aquí es hablar por ejemplo de lo que fueron los Zeldas que salieron y los Mario esto por qué porque esos dos juegos Mario Galaxy los dos Mario Galaxy son considerados de los mejores juegos de plataformas de la historia y de los juegos en general y esto es porque Nintendo nuevamente antepone la calidad de sus títulos a lo que es el apartado técnico y al mismo que le tiene que poner a sus IP porque Nintendo no puede permitirse sacar un juego malo de Mario porque sacar un juego de Mario representa no solamente dañar la venta de ese juego dañar al personaje de Mario y esto es lo que hace muy diferente a Nintendo de cualquier otra marca la importancia que le da a su IP mientras que marcas como Xbox se permiten sacar un Halo Infinite por ejemplo que se supone que es su book insignia que es desde mi punto de vista mediocre para lo que el juego debería ser considerando la importancia de la marca ok para que la propia Playstation pues saque juegos a veces que no llegan como el Destruction All Star ok aunque tengo que reconocer que a las IP más importantes les pone bastante empeño ok pero Nintendo es otro nivel es otra cosa donde cada juego es mejor que el anterior donde Zelda siempre se está reinventando y la consola fue tan influyente que no solo fue la primera consola de sobremesa de Nintendo que logró sobrepasar la barrera de los 100 millones cosa que ya venía haciendo tanto Playstation 1 como Playstation 2 y no fue sino como Playstation 3 donde no logró llegar sino que siendo esta la primera además influyó en lo que fue el camino que tomaron otras empresas inmediatamente Playstation y Xbox intentaron copiar lo que fue Nintendo Wii ok Xbox con Alkinet Playstation con los Move ninguno tuvo los resultados esperados ¿por qué? porque ellos estaban intentando copiar algo ok pero olvidaron el factor importante Nintendo saca un producto pero ese producto te lo saca con un juego que está perfectamente adaptado y pensado es más yo diría que la consola se adapta al juego y no el juego a la consola entonces Playstation y Xbox ninguno de los dos supo realmente o sea sacar una tecnología que posiblemente eran superiores pero que el software que lo acompañaba no tenía ni de acercamiento a la calidad que tenía el Nintendo solo con Mario Wii Sports ya teníamos una locura allí ok que hizo que la consola como dije vendiera más de 100 millones de unidades siendo la consola de sobremesa más exitosa de Nintendo porque la más exitosa hasta la fecha sigue siendo Nintendo DS con más de 150 millones de unidades vendidas entonces pues esta fue una época que yo para eso fue en el 2006 lo recuerdo que viajé a los Estados Unidos porque pues en la universidad pertenecía a un grupo que iba a un modelo de Naciones Unidas que se efectuó en la Universidad de Harvard y entonces o que lo organiza la Universidad de Harvard entonces teníamos que viajar a Boston para participar pasábamos un año digamos este entrenando entrenando no es la palabra pero este como pues sí aprendiendo estudiando para luego participar de este evento y entonces aproveché la oportunidad de que me tocaba ir a Boston para buscar la Nintendo pero como te podrán imaginar estaba completamente agotada así que me tocó comprarla por eBay en subasta y terminé pagando 400 dólares a pesar de que el precio de salida era de 2.99 si no recuerdo mal pero bueno igual era un precio que era mucho más económico para lo que costaba en Venezuela así que no tenía problema que por cierto terminé comprando dos consolas porque alguien un familiar de mi esposa todavía éramos novios me pidió que le comprara una entonces bueno tuve que comprarla vía subasta porque no había otro modo ok creo que de hecho eso me costó un poco más de lo que me había costado la mía porque la misma persona que la que le compré la primera no fue la que me vendió la segunda pero esa fue la manera en que yo obtuve una Wii y entonces llegué evidentemente ese mismo día que me llegó de la subasta que llegó todos los que habíamos ido al evento de allí de la universidad compañeros pues probándola porque wow era algo novedoso y de verdad que se sentía una experiencia algo único jugar el tenis así nos sentábamos en frente del televisor y que locura lo que de verdad transmitía la Wii en ese momento y recordemos que además la Wii tenía la ventaja de ser completamente retrocompatible con Gamecube lo cual pues también era un punto a su favor siendo esencialmente lo mismo pues al menos Nintendo se tomó esa molestia y la verdad es que fue una consola que ya todos conocemos cuál fue su resultado entonces pues bien allí me terminé comprando los cuatro Wii Mando luego salió el Wii Motion Plus para el Skyward Sword que yo también lo quería más que todo para jugar al PGA Tour Golf Tiger Woods que salió que tenía una versión que utilizaba el Wii Motion Plus para hacer los movimientos más precisos entonces de verdad que aportó muchísimo ok y aquí llega entonces para lo que mucho el mayor fracaso sin contar la Virtual Boy de Nintendo que es la Wii U todo esto creo que porque Nintendo no supo realmente cómo vender la consola ya creo que comenzando por el nombre esto hizo que Wii tuvo un problema muy grande que fue la salida de demasiado periférico demasiada porquería demasiado plástico para todo no solo Nintendo cualquier otra empresa Nintendo se sacó el Wii Fit que yo compré de hecho y todavía lo tengo en Venezuela y bueno que está muy bien y todo para lo que servía pero es que el volante de Mario la pistola para no sé qué el no sé qué había demasiada porquería demasiados aditamentos y creo que cuando Nintendo lanza la Wii U queriendo aprovechar el jalón de Wii y usar el mismo nombre no supo vender la consola no supo diferenciarla porque es que además la Wii U permitía usar los mandos de Wii para algunos juegos específicos además era retrocompatible haciendo que pues no se entendiera que realmente era una consola nueva y no una simple expansión o aditamento y para este punto la gente estaba como hastiada de la Wii literalmente hastiada entonces la Wii U sale y debo decir que a mí me encanta la Wii U ok yo tengo un montón de juegos allá arriba tengo todos los juegos importantes que han salido aunque muchos ya han salido también para Nintendo Switch porque la Wii U viene con un concepto diferente es un poco copiar lo que era el concepto de la Nintendo DS ok y llevarlo a lo que es el salón de tu casa es decir una doble pantalla una doble pantalla que te sirve para hacer inputs para ver un mapa por ejemplo para marcar cosas para dar órdenes para enviar para tener información que tú otros jugadores no pudieran ver y que solo tú tuvieras es decir tenía realmente muchas funcionalidades y además todo esto sin lag ninguno era instantáneo y entonces Wii U ya ahora era una consola de sobremesa no voy a decir potente porque ya para ese momento pues ya la Playstation 3 o la Playstation 4 estaban por salir y entonces pues como que no era lo más potente del mercado en ese momento o digamos que no iba a serlo por mucho tiempo no recuerdo exactamente si ya la Playstation 3 había salido la Playstation 4 había salido o estaba por salir no lo recuerdo pero el hecho es que bueno Wii U viene a ser más potente que Playstation 3 y Xbox 360 pero tampoco más allá pero bueno en la primera consola digamos de alta definición de Nintendo lamentablemente no tuvo el éxito que debió tener sin embargo esto no significa que no haya tenido porque así como tuvimos grandísimos juegos en la época de Wii como los Mario Party los Super Smash de Mario los Mario Galaxy los Zelda etcétera etcétera para este también siguieron sacando mucho más Paper Mario que habían salido y por cierto que en la Game Boy Advance no nombré esto pero también nació otra IP que fue la de Mario & Luigi del cual recientemente se nos ha anunciado un nuevo juego entonces la Wii U llega y yo no la compré de salida ya yo para este momento vivía en Italia pero si la compré un par de años después que salió me la compró la consola y empecé a coleccionar para ella porque me encantó empezamos a tener una otra IP que nace en Wii pero que también tenemos en Wii U es Xenoblade Chronicles la saga de Xenoblade entonces tenemos Xenoblade X y Xenoblade en la primera allá otras sagas importantes que bueno que tuvimos en la Game Boy Advance fue Advance Wars y obviamente Fire Emblem que eran sagas pues que también son parte de Nintendo nuevamente como les digo todas sagas que solo Nintendo puede ser realmente carismática y que la gente quiera que para como para que salgan un Super Smash entonces a todas estas tenemos que ya pues para la llegada de Wii U tenemos esos juegos como son Wii U de Ubisoft tenemos algunos juegos de Electronic Arts que intentaron entrar algunos Assassin's Creed etcétera que pues estaban bien pero pues como que la gente como que no pues para qué como que para qué se iban a comprar la consola a pesar de que tuvimos Star Fox en Wii nace otra saga que había olvidado que no en Gamecube nace otra saga que es la de Pikmin ok y luego tuvimos Pikmin 3 en Wii y aquí en Wii U no en Wii U tuvimos Pikmin 3 en Wii U entonces fíjense ustedes como a pesar de todo Nintendo continúa con sus sagas para Wii U nos sale lo que fue también nos llegaron las dos versiones HD de Twilight Princess y de Skyward Sword ok que Twilight Princess como ustedes saben fue el último juego que es uno de los últimos que sale para Gamecube y sale al mismo tiempo para Wii y fue lo que hizo que las ventas y para Wii U después al final tuvimos el anunciado y que sale para Nintendo Switch Zelda Breath of the Wild pero el juego más vendido de Wii U fue sin duda el Super Mario Kart 8 Deluxe y vamos por 8 porque evidentemente ya había salido en Nintendo DS en Game Boy Advance en Super Nintendo en Nintendo 64 en Wii pero a todas estas no las había contado sale la Nintendo 3DS y Nintendo pues como que es la consola que salva a Nintendo de la debacle durante la debacle de la Wii U porque la Nintendo 3DS sale ok pero sale con un precio de 250 dólares y la consola no se vende tres meses después nada más Nintendo recorta el precio de la 3DS por 80 dólares y ese es el momento en el que este servidor se compra una y no solo se compra una sino que con el tiempo terminaría teniendo tres y allí las tengo todavía porque yo creo que la Nintendo 3DS es una gran consola y además empiezan a salir también para esa consola algunos otros títulos realmente importantes como fue un Super Mario 3D World que luego se llamaría una versión propia que se hizo para Wii U Super Mario Land y donde se introduce lo que fue el Toads este juego de Toads Adventure ¿no? y curiosamente a pesar de todo de todo Nintendo sigue sacando juego tras juego para la consola apoyándola lo más que puede a pesar de toda la situación que está viviendo donde no abandona a Wii U en ningún momento a pesar de lo mal que le está yendo cosa muy distinta a la que hizo PlayStation con PlayStation Vita cuando no la empezó a vender y simplemente dejó de sacar juegos Nintendo mantuvo durante todo el tiempo a la consola alimentada de juegos en la mejor de sus capacidades considerando que tenía además que sacar juegos para la Nintendo 3DS no olvidemos que para incluso llegó a tener juegos exclusivos como el una especie de persona recordarán este Fire Emblem FE o algo así que sacaron tuvieron el Paper Mario Color Splash pero curiosamente nacen dos IPs realmente importantes y es por eso que digo que Nintendo es una máquina de hacer IP y que protege porque me parece increíble que algo como Splatoon haya nacido en la época de Wii U primero porque el concepto me pareció una locura o sea es que hacen estos estos pequeños personajes que parecen o sea que son unos esquites es decir unos calamares que se convierten en niños que disparan pero que locura es este pero Nintendo se volvió loca y el juego resultó ser un exitazo y además súper divertido y bien hecho o sea es que a nadie más se le puede ocurrir algo tan bizarro como unos cositos que se convierten en unos calamares cuando están en la tinta entiendo la analogía del calamar y la tinta pero es que me parece una locura es el concepto pero además de eso también nos llega otro juego importante en la saga Mario Maker increíblemente tenemos este juego que también rompe todos los estándares y que se convierte en un fenómeno social o sea una cosa increíble lo que hizo entre otros juegos que les puedo nombrar y los voy a ver rápidamente acá por ejemplo bueno nos llega Bayonetta increíblemente Nintendo rescata la IP llegando a pues llegando a lo que es esta consola como le dije teníamos el Xenoblade teníamos el Super Mario el Tokyo Mirage era el juego que les nombraba antes llega un Star Fox ya para Wii habíamos tenido el regreso de lo que era el Mario 2D con los New Super Mario y aquí tenemos también New Super Mario y New Super Mario Bros Luigi U ok es decir Nintendo a pesar de toda la situación en la que se encontraba a pesar de que la Nintendo 3D era su consola más extensiva en ese momento nos siguió alimentando de juegos a la Wii U yo creo que la Wii U a día de hoy sigue siendo una muy buena consola yo incluso la tengo todavía conectada ok porque hay algunos juegos que a pesar de todo no han salido de ella a pesar de que casi todo ya lo podemos jugar en otra consola Nintendo Wii U sigue siendo una muy buena consola que te permite hacer cosas realmente interesantes que tiene algunos juegos todavía exclusivos que no hemos podido ver en ninguna otra consola pero entonces a todas estas llega lo que es el punto ya acá que empiezo yo a vivir con ustedes que es la llegada de Nintendo Switch Nintendo Switch llega en 2017 con un concepto totalmente distinto pero que bebe mucho de lo que era Super Nintendo Gamecube Wii Wii U y Nintendo portátil 3DS todo esto Nintendo aprendió de todo eso y termina sacando Nintendo Switch y revoluciona una vez el mercado siendo su consola más exitosa de sobremesa o portátil como la quieras ver bueno de portátil todavía no es la más exitosa pero de sobremesa sí por eso digo depende como lo quieras ver ok y qué es qué es el concepto y por qué digo que bebe de toda debo decir antes que en algún momento en un video atrás yo una vez dije que la Nintendo Switch me parecía la super la nueva Super Nintendo la Super Nintendo 2 y eso fue uno de mis momentos más oscuros en YouTube no porque yo esté en desacuerdo porque piense que me haya equivocado con esa opinión la sostengo de hecho y creo que es mi mi segunda consola favorita de Nintendo después de la Super Nintendo pero fue porque en ese momento muchísimos canales me atacaron durísimo me insultaron me hicieron videos de todo porque yo como me atrevía a llamar a la Nintendo Switch una Super Nintendo cuando la Super Nintendo tuvo juegazos era una consola tecnológicamente avanzada para su momento etcétera etcétera pero yo creo que mucha gente olvida un gran detalle yo creo que lo que hizo grande la Super Nintendo no era únicamente que fue una consola avanzada fue su gran catálogo y creo que Nintendo Switch tiene uno de los catálogos más increíbles de cualquier consola que haya salido y además rescata algo que yo había perdido con todas las demás consolas uno regresa lo que es los JRPG de manera realmente masiva muchos clásicos vuelven a la consola y te sientes un poco como en aquella época de Super Nintendo siento que la Nintendo Switch me ha dado un poco de lo mejor de todos los mundos en cuanto a catálogo fíjense una de las consolas a las que más juegos le tengo miren tienen todo esto que ustedes están viendo acá porque es una cantidad de juegos realmente impresionantes juegos de todo tipo clásicos y todos juegos muy buenos y de diferentes géneros que hacen que sientas como que una frescura en Nintendo que hace tiempo que no había tenido y todo esto ya que como dije había aprendido del pasado uno creo que tiene el catálogo de Super Nintendo pero al hacer una única consola Nintendo puede enfocar todos sus esfuerzos en ella sin tener que dividir y hacer juegos para una sobremesa y para una portátil entonces tenemos juegos como Mario y Luigi recientemente que es juegos de la Game Boy Advance pero tenemos también juegos de Game Boy Advance directamente gracias al servicio online aunque yo no estoy de acuerdo con la manera como lo presenta pues allí está pero además digo que han aprendido porque el control bebe mucho de lo que fue Wii ok tiene muchas de las funcionalidades de Wii incluidas dentro del mismo control evidentemente miniaturizado porque se lo puede permitir ya que la tecnología ha avanzado tiene mucho de las consolas portátiles porque evidentemente lo ha podido tener pero aprendió de Wii U porque ahora aunque no es una pantalla doble es una pantalla que puedes usar en modo portátil y también en la pantalla y juegos como Super Mario Maker los puedes hacer allí en la misma pantalla para hacer juegos y niveles etcétera etcétera y aprendió de Gamecube porque aunque no es la consola ni de lejos más potente tampoco era una consola realmente tan mal considerando lo que había para la época con respecto al precio y costo entonces creo que en general con todo lo que hemos visto de Nintendo Switch ha sido sencillamente espectacular entonces esta etapa digo la he vivido con todos ustedes porque yo compré la Switch en 2017 y hice un unboxing aquí del canal y pues desde entonces yo he tenido un canal con el que he ido dando mi opinión acerca de todo lo que ha ido ocurriendo en el mundo de los videojuegos de Nintendo Switch de los juegos que he comprado y de las cosas con las que estoy o no estoy de acuerdo con lo que ha hecho Nintendo porque como digo no siento que Nintendo sea una empresa perfecta pero sí siento que estoy siendo una empresa muy muy relevante y que lo seguirá siendo porque a día de hoy las IPs de Nintendo son de las más valiosas del mundo al punto que Nintendo después de los fracasos y digamos el camino que estaba tomando durante los 90 se da cuenta que su IP es lo más importante que tiene y que tiene que protegerlo y que su IP no puede tener menos que una gran calidad cada cosa que lanza y tú sabes que todo lo que lanza va a tener una calidad mínima y que lo puedes comprar con los ojos cerrados si te gusta porque es lo que va a tener y esto lo refuerzo con un par de cosas que le voy a decir por ejemplo lo primero es la película de Super Mario ok hemos visto una gran película entendiendo que el mundo de Super Mario no es un mundo que tenga digamos una historia así tan desarrollada ok pero lo que han hecho aquí me ha parecido espectacular y el éxito que tuvo la película también lo demuestra también hemos visto como ahora se va a hacer una serie de Zelda que todos esperamos y estamos seguros que va a ser buena simplemente porque es el sello de calidad Nintendo que esperamos pero también es la única marca de videojuegos que se puede permitir el lujo de tener parque temático con Universal porque Universal no se puso de acuerdo con Playstation o con Xbox porque no tienen el carisma tan importante como para tener personajes y todo un mundo alrededor de él que pueda tener el mismo nivel de calidad que el mundo Nintendo es así es así lo siento pero así es como lo veo y no veo que ninguna otra le pueda competir ni de cerca en ese aspecto entonces otra cosa que afianza lo que quiero decir en el último y más reciente Nintendo Direct hubo un juego no recuerdo el nombre exacto del juego pero hubo un juego que en el momento que nos dieron el título automáticamente ya lo queríamos solo por el título que fue el Zelda un juego que usa el motor de Link to the Path es un juego nuevo completamente original en donde vamos a controlar a la princesa Zelda donde pues parece que ella hace hechizos y hace cosas para ahora si ese juego hubiera sido de Konami y se hubiese llamado exactamente el mismo juego The Princess Adventures in Tomorrowland estoy seguro que el impacto hubiera sido mil veces menor y todos estaríamos hasta escépticos pero el hecho de que sea de Nintendo y lleve el nombre Zelda automáticamente nos hace pensar y nos asegura que estamos delante de un título bueno si tú eres fan de Nintendo evidentemente todos los fans de Nintendo lo querían automáticamente no le importaba más nada el hecho era que se llamaba Zelda ¿por qué? porque sabemos que Nintendo no se va a atrever a ponerle un nombre tan importante como una de sus franquillas más importantes a un juego que tenga una calidad mediana o mediocre Princess Peach que creo que uno de los juegos un poco más flojitos de los últimos tiempos un juego divertido pero que quizás no propone tantas cosas se llama Princess Peach sigue siendo muy bueno pero no es Zelda si tú llamas algo Zelda es porque ese juego tiene que tener un cierto nivel por ejemplo tenemos los Yoshi Island como dijimos que se han ido cambiando han ido mostrando otras cosas y sabemos que tenemos una cierta calidad o sea un cierto nivel esperamos algo cuando te dicen Kirby sabes que esperar no es un juego extremadamente difícil pero es un juego divertido es un juego muy bonito es un juego muy colorido con unas ciertas cosas y sabes que esperar pero lo que sabes que esperar no es que además sea predecible es que esperas siempre hay innovaciones en cada juego de Nintendo pero más allá de las innovaciones que sabes que va a tener una un mínimo mínimo de calidad y otras cosas que Nintendo hace y apuesta completamente diferente a todos los demás es que como digo al anteponer siempre la diversión sobre el resto se permite experimentar con aspectos técnicos y gráficos que otras empresas no por ejemplo tenemos los Paper Mario son espectaculares a mí me encantan todos los he jugado todos los tengo todos y los adoro y qué pasa con los Paper Mario que son juegos que apuestan por una estética muy específica que otros juegos pues no se atreven tenemos juegos como los Wally War que son todos hechos como de lana tenemos los Yoshi Crafted World que es todo hecho como de materiales para bricomanía tuvimos este de plastilina el Killware Rainbow Scores en Nintendo Wii U que era como todo de plastilina y todas estas son cosas que otras empresas ni se atreven a acercarse y eso es una frescura que únicamente te puede dar Nintendo es una frescura única que te la da Nintendo y por eso yo siento y creo que Nintendo durante toda esta historia ha estado conmigo y es la única empresa que a pesar de sus errores cada Nintendo Direct es la que me permite soñar más que cualquier otro es la que me permite siempre aunque pueda ser un evento malo el que anuncie algún nuevo Mario algún nuevo proyecto siempre me hace soñar siempre me transporta una época siempre me hace sentir y que que lo importante es la diversión y ojo con esto no quiero decir que no quiero jugar un Fable que no quiero jugar un Forza que no quiero un God of War ok me encantan todos esos juegos y están entre mis top de juegos favoritos un The Last of Us un juego súper adulto y sangriento y todo esto pero Nintendo a día de hoy mantiene y sigue manteniendo una magia particular que ninguna de las otras es capaz de replicar ok títulos porque es una mezcla de grandes títulos con títulos sencillos pero sobre todo con diversión y eso creo que es lo más importante entonces yo estoy muy emocionado por la salida de la Switch 2 cuando la anuncien y espero compartir también esa etapa de Switch con todos ustedes y bueno espero que este video larguísimo como les dije que iba a ser un poco pues les haya entretenido y les haya permitido un poco conocer cómo ha sido mi paso y me he dejado un montón de cosas seguramente porque es que voy contando a medida que me voy recordando y todo eso y la verdad es difícil pero creo que era la manera más personal de contarles por qué siento este amor especial por Nintendo porque creo que Nintendo ha sido una empresa relevante que sigue relevante y que seguirá relevante ok y creo que todo eso es el valor de sus IP y la importancia que le da a su juego donde cada juego a pesar de lo grande o pequeño que pueda ser no busca menos que la excelencia y la diversión por encima de todo así que bueno amigos espero que este video retrospectivo les haya gustado y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego ¡Gracias!